... Todos imaginaban que así serían las imágenes del superlunes en Santiago, pero estas son de Concepción. La capital de la octava región sufrió una mayor congestión en el primer lunes de marzo de este año, debido al corte indefinido que desde diciembre afecta al puente ferroviario sobre el río Bío Bío, por donde pasa el tren. Los buses no lograron absorber el aumento del flujo, lo que provocó retrasos a los pasajeros. ¿Estaba así los días anteriores del paradero? No, no, no. Primera vez que me encuentro con esto yo. No, antes no. ¿Va a ser complicado tomar el micro? Parece que sí, pero bueno, con paciencia. ¿Se demoró más que de costumbre? Mucho más, imagínate. O sea, la gente todo reclama. Entonces es la idea. Las calles de la capital desde temprano evidenciaron un mayor movimiento y congestión. Se estimaba que para hoy regresaran más de 260.000 personas al tránsito habitual de la ciudad. Existía temor de tener grandes aglomeraciones y tacos entre las 7.30 y las 10 de la mañana. Acorde avanzó la mañana, no hubo grandes episodios de congestión en los distintos puntos de la ciudad. Más de 5.600 buses hicieron frente al aumento del 25% de usuarios y eso se reflejaba en los pasajeros de la red. ¿Y el tráfico qué tal? ¿Está más complicado hoy día? No, dentro de lo normal. ¿Y qué tal hoy día el tránsito? Bien, hoy día está despejado. Así lucía el metro de Santiago por dentro en la mañana. Este medio de transporte también enfrentó un aumento de 13% más que el superlunes de 2022. El balance de las autoridades fue positivo. Hoy día hemos tenido una mañana que creemos que ha funcionado el sistema razonablemente bien, comprendiendo que hay un aumento importante en términos de la movilidad. Hemos visto un buen desempeño en las medidas que hemos ido tomando y esperamos que las semanas que vienen puedan seguir en la misma dirección. Hubo una mayor afluencia de pasajeros también en Valparaíso, donde las micros circularon a su máxima capacidad. En otras ciudades, como Copiapola, Serena y Punta Arenas, determinaron la entrada en horarios diferenciados de los colegios, con el fin de evitar congestión en las calles. Los colegios que se arman taco acá, no había taco. Pensé que era porque a lo mejor no todos entraron el mismo día, pero la verdad es que sí ha funcionado. Incluso algunas comunas, como Loar Nechea, dispusieron de personas de la tercera edad para que ordenaran el tránsito y así evitar la congestión en los ingresos de los colegios. No solamente le estamos tratando de dar seguridad a los niños en los cruces de peatones, sino que además una gran oportunidad de trabajo al adulto mayor, que sabemos lo complejo que es para ellos llegar a cierta edad en contra del trabajo. Prueba superada para este Super Lunes 2023, uno de los días más estresantes del año, pero que esta vez no tuvo las grandes aglomeraciones y tacos de otras oportunidades.